Vamos con lo último, ocurre en el Reino Unido, el primer mensaje del Rey Carlos III tras la muerte de la Reina Isabel, escuchemos. Desde Reino Unido habla el Rey Carlos III, es su primer discurso oficial y lo está emitiendo en la cadena nacional británica. Mañana va a ser proclamado formalmente como Rey de Gran Bretaña. Con Catherine beside él, nuestro nuevo Prince y Princesa de Wales, lo sé, continúe a inspirar y liderar nuestras conversaciones nacionales, ayudando a traer el margen al centro de la ciudad, donde la ayuda vitalidad puede ser dada. Quiero también expresar mi amor a Harry y Meghan, mientras continúen a construir sus vidas en el exterior. Carlos III aterrizó estas últimas horas en Londres, donde este sábado va a ser proclamado como Rey. Esta es su primera aparición pública luego del fallecimiento de la Reina. El flamante monarca ya está en Londres para continuar con los actos oficiales de despedida de su señora madre, la Reina Isabel II, que falleció ayer en la casa de Balmoral, en Escocia. Ahí estuvo junto a toda su familia más cercana, ellos ya se han trasladado hasta Londres y el rey Carlos III está dando una primera entrevista a la cadena nacional británica, su primer mensaje como Rey. Carlos de Inglaterra, de 73 años, el nuevo rey británico, tras la muerte de su madre Isabel II, accede al trono después de más de medio siglo como heredero. Carlos Felipe Arturo Jorge de Windsor nació el 14 de noviembre de 1948 en el Palacio de Buckingham y destinado a reinar desde los tres años. Decidió mantener el título de Carlos III como monarca. Es el primogénito de Isabel II y el duque de Edimburgo y ha sido el heredero desde que su madre accedió a la corona en 1952. Y ha pasado ya a la historia como el aspirante que más tiempo ha guardado para convertirse en monarca del Reino Unido, vale decir, 70 años. Su vida pública ha estado marcada por los años grises que siguieron a su superación en 1992 de Diana de Gales, así como por su relación con Camilla Parker Bowles, con quien contrajo matrimonio en el 2005 en una ceremonia civil a la que no acudió la reina. Podría renunciar a un nombre vinculado a una de las etapas más turbulentas de la monarquía británica y coronarse como George VII. Seguimos hablando acerca de esta pérdida. La monarquía inglesa está estipulada en la Constitución en la que establece además que tiene un gobierno parlamentario. El rey o reina es más que nada una figura de unidad nacional para los británicos y a la vez es el representante del Reino Unido y de sus valores tradicionales frente al resto del mundo. El monarca de Inglaterra es además rey en todo el Reino Unido de Gran Bretaña, compuesto también por Gales, Escocia e Irlanda del Norte, pero el rey o reina no gobiernan, pues el gobierno lo ejerce el Parlamento del Reino Unido. Por tanto, el poder político es ejercido a través del primer ministro y el gabinete. El monarca británico, como jefe de Estado, es quien nombra tradicionalmente al nuevo primer ministro. La residencia oficial de la monarquía británica es actualmente el Palacio de Buckingham.